y llegaron los mulinos de viejo del pequeño Giovanni para Moisés, para Gilberto, Chivano y saludos para Héctor y saludos para Alonso, para Tres y saludos para Alonso 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 ¡Suscríbete! 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 No se pase por la tarde, caminando para la calle Dulce me duele, se me pasa Dulce me duele, se lo dejan atrás 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 Dulce de la vez en el pasar, dulce de la vez en el andar. Dulce de la vez en el pasar, dulce de la vez en el pasar. Dulce de la vez en el pasar, dulce de la vez en el pasar. Dulce de la vez en el pasar, dulce de la vez en el pasar. Vamos a bailar muchachos, vamos a bailar 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 El palacio ya me ha dicho ¡Alcalde! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bonito! ¡Vamos! ¡Estamos saludando! ¡Estamos saludando los vagos! ¡Vamos! ¡Que los diferentes colores nos acompañan! ¡Bienvenido! 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 ¡Ahí quedó la banda electrónica! ¡Un poco rico en la renovación musical! ¡Muchísimas gracias!